Tras la decisión del gobierno de suspender la invitación a la oficina del alto comisionado de la ONU dos días después de la publicación de su informe final, la Comisión Permanente de Derechos Humanos emitió el siguiente pronunciamiento. Rechazamos la manera abrupta en que el gobierno ha decidido cancelar la misión de las Naciones Unidas. Consideramos como represalia en contra del equipo de la ONU que estaba trabajando incansablemente en nuestro país, principalmente por el contenido del informe que ha sido presentado. Esto refleja la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos aumenta el estado de indefensión en que nos encontramos en Nicaragua. Exigimos al gobierno de Nicaragua reconsiderar su decisión por el bien de todos los nicaragüenses. La Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido instituciones que de una u otra manera han contribuido para parar la masacre, para parar las torturas, para parar las muertes. Y desde esa óptica, con esta decisión del gobierno, todo parece indicar que quiere volver a cometer violaciones a los derechos humanos en cuanto a las detenciones ilegales que siempre se siguen dando, pero también atentar contra ese derecho fundamental como es la vida. Definitivamente que nosotros respaldamos el trabajo de las Naciones Unidas, un trabajo ejemplar, sin embargo vamos a seguir comprometidos nosotros como organismos de derechos humanos, dándole la información objetiva. Según Denis Darce de la CPDH, la decisión del gobierno de suspender la invitación a la ONU es un aviso a otros organismos internacionales. Al equipo de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas es un mensaje para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un mensaje para los organismos de derechos humanos nacionales, en el sentido de que no van a estar permitiendo una crítica objetiva, una crítica concreta. Eso podría interpretarse, sin embargo para nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos lo interpretamos más bien como la exigencia de un mayor compromiso con la ciudadanía. Nos toca redoblar esfuerzos para poder recabar toda la información, documentar de una mejor manera las violaciones de derechos humanos y hacer llegar toda esta información a los organismos internacionales y particularmente a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que en este momento está preparándose para salir de nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.